Vamos al brillo, damos lao, inicio de competencia El pari seguido de Reyniel Toribio Artística 101 A 12 vueltas, tercera posición en secre Cuarto El voto es, hay que hay mucha gente aquí No me dejan ver Se mantiene la punta, Reyniel Toribio La teoría artística 101 a 12 vueltas Esto es el inicio de lo que será el jueves, la segunda parte Ahí papito los nervios No, por ahí no Mantiene la primera posición El pari seguido de Reyniel Toribio En combo En combo Seguridad artística 101 Atención En tupi En tupi Por dentro En la primera organization En la primera El Javi, Orlando Minaya, seguido de Reyniel Toribio, tercero para el Bongo. Categoría chíptica 101, atención, 50, 20, 15, preparando. Ay, le cae el trazado, se va por fuera. Buena frenada profunda Reyniel Toribio, en la segunda posición, tercero para el Bongo. Orlando Minaya, categoría chíptica 101, ¡ay! ¡Ay, papiá! Pasa la primera posición, Reyniel Toribio, seguido de El Pari, tercero para el Bongo y del Sol, ¡ay, papito, comienza a despegar! Reyniel, el español, ¡olé! ¡olé! ¡olé, su madre! Reyniel, a la punta Reyniel Toribio, piloto de Santiago, primera posición, seguido de El Pari, el Bongo, tercera posición, seguido de El Pari, tercero el Bongo. Atención, sigue preparando. Bueno, esto es un pre-alco de gran cantidad de Juegos, a 50 metradas. La banca se abre desde hoy. El Bari se ha ido, el Bari se ha ido, el Bari se ha ido del Pari. Tercero, el Bongo. No se cuenta la actividad, el Bari se ha ido, 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 el Bari se ha ido. Reinhiel Toribio El Team Guasa Racing Shanghai Foto Sport Última Vuelta Viene a recibir la bandera Cuabro Primero comisión Reinhiel Toribio Segundo del París Tercero para Ibermont